Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico que iniciamos el día de hoy. Para efectos de la grabación les comento que ya estamos grabando y vamos a iniciar en un minuto. Muy buenas noches a cada uno de los participantes, por favor, me podría alguien confirmar si ven mi presentación, por favor, y si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos bien. Ok, muchas gracias. Tenemos ocho conectados. Gracias. Ok, buenas noches a todas y a todos. Buenas noches por ahí vamos a. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Si me hacen, si me hacen el favor a, ok, de los que puedan activar su cámara, por favor, a inicio de la clase, solamente para verificar que son ustedes, ¿verdad? Si pueden colocar la cámara por ahí, se las agradeceré mucho. Viga, Jocelyn. Jocelyn levantó la mano, no sé. Ok, muy bien, estoy viendo por acá a los que ya conectaron su cámara, ¿verdad? Les agradezco mucho. Ok, veo que tenemos. Ok, muy bien, ya vemos 15 personas. Buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a esta primera clase de lo que es el curso de Excel básico. Les voy a agradecer, voy a verificar por acá que tenemos algunos que tienen su micrófono encendido. Por favor, este, apaguémoslo, ¿sí? Por favor, este. Ok, gracias, muy amable. Bueno, muy bien. Bien, vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Con lo que es la clase, no sin antes, pues, presentarme, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Mauricio Galdame González y voy a ser su tutor a lo largo de estas 16 clases en las que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Para que me conozcan un poco, este, yo soy técnico de ingeniería en sistemas, graduado de LITCA en 2011, ¿verdad? Y además, pues, vengo trabajando con INSAFOR desde el 2012, siendo como facilitador de acciones formativas, siempre en el área de las TIC, ¿verdad? En el área de las tecnologías, he trabajado en el manejo de ofimática, mantenimiento de computadoras, también he estado trabajando con diseño gráfico y diseño web, así como algunas especializaciones a nivel internacional, como lo es el de alta productividad con la Universidad de Valladolid. También, pues, como tal, soy tutor y virtualizador de contenido para plataformas LMS. Por acá ustedes van a ver algunas insignias de universidades, ¿verdad? Y instituciones educativas donde yo he estado estudiando. ¿Alguien más que no escuche? No sé si me confirman si me están escuchando. Sí, se escuchan. Sí, se escuchan. Ok, Jacqueline, no sé ahí, revise por favor. ¿Y Jocelyn? ¿Me escuchan? ¿Jocelyn y Jacqueline? Ok, no sé si están teniendo problema. Ah, ok, excelente, muy bien. Bueno, gracias ahí por confirmar. Además de eso, pues, he llevado algunas capacitaciones con la OIT y obviamente con INSAFOR, ¿verdad? A través de las cuales nosotros nos hemos, eh, nos hemos podido validar. Sí, pero yo le digo que no estoy trabajando. Dice que no tiene atreven la charla, por ejemplo. Este, por favor. Ok, disculpen, verdad, les voy a silenciar los, los micrófonos porque si no se escucha su voz también en la grabación. Bueno, verdad, muy bien, como les iba diciendo, pues, este, para que me conozcan un poco, también estoy actualmente estudiando la carrera, una carrera en línea con la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Especializándonos un poco más en lo que es, eh, 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 informática educativa, ¿verdad? Para que me vayan conociendo un poco, eh, 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 de su tutor, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar, eh, con el contenido. Vamos a desarrollar el día de hoy lo que es la primera semana. Vamos a ir por semanas. Vamos a estar trabajando de lunes a jueves, de siete, de ocho de la noche a nueve de la noche. En esta primera semana vamos a trabajar lo que es la sección uno, que son conceptos básicos y el entorno de trabajo de Excel. Esta es la sección uno y el tema a desarrollar es ¿Qué es Excel? Antes de comenzar con, eh, viendo el objetivo, me gustaría, eh, conocer de ustedes, ¿verdad? Ya tenemos veinte participantes, ¿verdad? Y hoy sí les voy a pedir que activen su micrófono. Me gustaría saber de ustedes qué saben o que conocen de Excel. No se preocupen, ¿verdad? No tengan pena. Me gustaría escuchar unas dos o tres participaciones. Eh, Josué, no sé. ¿Qué es Excel para ustedes? Bueno, yo lo uso un poco en el trabajo. Eh, digamos, como tablas dinámicas, que lo utilizo un poco. Este, algunas combinaciones, ¿verdad? De Excel y todo eso, así. Sí. Es poco lo que uso. Ok, pero ya hablo de tablas dinámicas. Y de tablas dinámicas, estamos hablando de un tema un poquito fuerte, ¿verdad? Vamos a ver, alguien más que se anime. El que vaya participando, vaya, eh, apagando su micrófono, ¿verdad? Para que los demás puedan participar. A ver, eh, René Chacó, no sé si había activado su micrófono. ¿Qué es Excel? Excel, diga. Hola, hola. Alguien que quiera participar, la pregunta es, ¿qué es Excel? Ángel. Gracias, Ángel. Díganos. Excel es una herramienta tecnológica que nos ayuda prácticamente a resumir cierta cantidad de datos. Por ejemplo, yo estoy cursando la carrera de contaduría, entonces es muy útil para hacer lo que es los estados financieros y resumirlo ya en estados de resultados o balance general. Muy bien, es, 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 es correcto, ¿verdad? Lo que dice el compañero Ángel, muchas gracias. Veamos una, una participación más y seguimos con la presentación. Alguien más, ¿qué es Excel? ¿Qué entiende por Excel usted? ¿Sí? ¿Alguien más? Por acá, Luz de María nos puso que es una hoja de cálculo, dice. ¿Verdad? Muy bien, ya está hablando de términos propios del, del vocablo de ofimática. Muy bien, ¿alguien más? Hola. Diga. Sí, pues el Excel es, este, eh, una herramienta de office, pues, muy importante para el uso cotidiano, ¿verdad? En nuestros trabajos, ya que nos sirve para llevar, este, controles, hacer distribuciones y ordenar, este, de una forma, eh, adecuada, ¿verdad? La información. Muy bien, muchas gracias, René. Se le agradece mucho su participación. Muy bien, ¿verdad? Como todos han dicho y todos ya han empezado o ya han usado, mejor dicho, esta aplicación, como dicen, de ofimática, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál es el objetivo. El objetivo de esta clase es comprender los conceptos básicos. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque a partir de conocer los conceptos básicos vamos a hacer un buen uso y obviamente vamos a manejar, a comenzar, comenzar a manejar lo que es una hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, el objetivo, vean, es muy, muy sencillo de, de, eh, de cumplirlo, ¿verdad? Lograr que ustedes comprendan conceptos básicos. Vamos a empezar ahora viendo hoy sí un, un, un concepto claro de lo que es excel. Paréntesis, ¿verdad? Y antes de que continúe con la, con la clase. El, más que todo esta semana es un poco teórica, pero vamos a empezar a hacer ejercicios también, ¿verdad? Entonces, este, le voy a pedir ahí de favor de que estén listos y prestos a arrancar e iniciar un, su Excel porque vamos a empezar a trabajar también. Yo les voy a estar compartiendo capturas de pantalla, ya sea por medio de esta, de Zoom o también por medio del grupo de WhatsApp para que ustedes puedan avanzar, ¿verdad? Con lo que nosotros vayamos haciendo. Bueno, veamos el concepto. Eh, me gustaría que alguien pudiera leerme el concepto que aparece en la lámina. ¿Quién me puede participar, por favor? ¿Patricia? Excel es un programa informativo desarrollado por Microsoft y forma parte de Office, que es una suite ofimática que incluye otros programas como Word y PowerPoint. Muy bien, gracias, Patricia. Y es correcto, ¿verdad? Excel es, en forma general, es un programa informático, es un software que ha sido creado y diseñado por Microsoft. Nosotros, como hemos oído, Microsoft es una empresa a nivel mundial, ¿verdad? Que ha crecido y ellos han traído lo que es el apogeo de la computadora también. Han implementado sus propios hardware y obviamente esto que es el software que le da vida a las computadoras, ¿verdad? Dice que es parte de una suite, ¿verdad? De Office. O sea, el suite quiere decir grupo, ¿ok? La palabra suite es como un grupo de. Entonces, Excel viene o está, mejor dicho, compartiendo este grupo con Word, PowerPoint, Outlet, Access, Notebook, Publisher, Loop y no me recuerdo el último, pero empieza con I. Entonces, ¿verdad? Entonces, todas estas son programas, ¿verdad? O softwares que tienen que ver con Microsoft. Y como están englobados en esa versión, por eso se le llama que es una suite de ofimática. Muy bien, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve Excel? Ya varios de ustedes tuvieron el tiempo, ¿verdad? Los que lograron participar hace un momento, ¿verdad? De comentarnos que ya han usado Excel, ¿verdad? Que lo han usado para datos, que han hecho nóminas, que han hecho gráficos, etcétera. Entonces, ahora tenemos lo que es un concepto claro de para qué sirve. Excel, como dice acá, se distingue de todos los programas ofimáticos. ¿Por qué? Porque nos permite trabajar con datos numéricos, ¿sí? Datos numéricos. Realmente, eso es la parte más importante de este software, que trabaja con datos, ¿sí? Y específicamente los datos de tipo numérico. A diferencia de otros programas como lo es Word, ¿verdad? Que trabaja con texto, con grandes cantidades de texto. Ahí podemos nosotros trabajar. ¿Qué podemos hacer en Word? Por ejemplo, hago una carta, un memorándum. ¿Qué más? Podemos hacer tablas. Podemos hacer algunos gráficos también, ¿verdad? Pero realmente Word no es para manejar datos, ¿sí? Estamos. Word no es un programa propio para manejar datos. ¿Quién es propio para manejar datos? Excel. Puesto que en este caso aquí lo dice el concepto de que están organizados por filas y columnas. Y dice por acá las cuales darán vida a lo que conoceremos como celdas. Y es donde vamos a ingresar los datos, ¿sí? Ya vamos viendo otros términos. Miren, columnas, filas y celdas, ¿sí? Estos son términos propios que se van a usar y que vamos a hacer uso de ellos dentro de lo que es Excel. Ahora bien, como lo hemos dicho, esto se trabaja con datos, con datos numéricos. Estos números los vamos a almacenar detenidamente, obviamente, en celdas, que obviamente Excel nos va a proveer, de la cual nosotros podremos realizar cálculos de carácter aritméticos, ¿sí? Básicos. A ver, pregunta. Aquí, vamos a ver, ya te cuento con 27 personas conectadas. Veamos, ¿cuáles son las operaciones aritméticas básicas? Veamos. A ver, ¿quién me quiere participar? Vamos a ver por acá. Pueden encender su micrófono, no hay ningún problema, ¿sí? Operaciones aritméticas básicas. Hola. Hola. Diga, René. Sumar. Ah, muy bien. Restar. Correcto. Estrepecar y dividir. Muy bien. José Andrés también por aquí nos puso sumar, sumar, restar, sumar, resta, perdón, división y multiplicación. Correcto. Son las operaciones básicas, las operaciones aritméticas básicas. Pero por aquí hacen falta otras dos por ahí. A ver, vamos a ver, ¿alguien podría mencionarme las dos que hacen falta? Los que ya vieron tablas dinámicas por ahí, creo que están algo avanzaditos, podrían mencionarnos. También en matemáticas se ven y obviamente Excel no es la, no es la excepción, ¿verdad? A ver, ¿cuáles hacen falta? ¿Alguna idea? Promedio se pueden sacar también. Ah, muy bien. Promedio es una, un procedimiento, o sea, es una función, ¿verdad? Eso, eso no está dentro de las, dentro de las operaciones aritméticas básicas. Faltan dos. Vaya, se la voy a, ¿alguien, alguien que quiera participar? Edith. No sé por ahí, vi que levantó o activó el micrófono. Edith. Una media aritmética quizá. Media aritmética. Estamos hablando también de promedio. Entonces, ojo, las operaciones aritméticas básicas son las cuatro que ustedes han puesto y voy a poner agregar, agregar potencia y módulo, que también se pueden hacer en Excel. ¿Qué es la potencia? Sí, es un número multiplicado n veces por sí mismo. Y el módulo, ¿cuál será? Es el residuo, ¿verdad? De una división, ¿sí? Bueno, nosotros dividimos, obviamente nos da el cociente, pero cuando sacamos el módulo nos da el residuo, ¿ok? Muy bien. Después de este corto remembranza de matemáticas, seguimos. Muy bien. Entonces, dijimos de que vamos a realizar cálculos aritméticos básicos. Entonces, vamos a usar suma, resta, multiplicación, división, potencia, módulo, etc. Y también dice, podremos aplicar, ahora sí, lo que decían los compañeros, funciones matemáticas de mayor complejidad o funciones estadísticas. ¿Ok? Ahí sí, ¿verdad, Ángel? Ya entra promedio y otras funciones básicas que vamos a ver en el caminar de la, de estas sesiones. Muy bien. También de esta manera, obviamente el trabajar, el estar trabajando con números nos va a facilitar en gran medida Excel, puesto que con él podremos crear análisis de datos fácilmente. Podremos generar reportes, informes, gráficos y lo que ustedes por ahí, algunos ya veo que van bien avanzados, ¿verdad? Pero que, pero es importante también discutirlo, lo de las tablas dinámicas, ¿verdad? Que eso es algo muy, pero que está muy de moda hoy en día. El uso de tablas dinámicas. Muy bien. Entonces, ahora vamos a conocer Excel. Yo sé que algunos de esta parte ya la habrán, la habrán visto. Por ahí me voy a ir saltando algunas cosas porque, obviamente, necesitamos avanzar, ¿verdad? Esta presentación al final de la, de la clase se la voy a hacer llegar por, por un medio de un enlace a través del WhatsApp para que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver que las características principales de la pantalla de Excel es una pantalla muy, muy sencilla y que también es muy conocida. A ver, ¿por qué diré, por qué me, me estaré diciendo yo de que es muy conocida? Si para algunos quizás ni la han visto. Pero si algunos ya han, ya han usado Word o ya han usado PowerPoint, porque se puede dar el caso que algunos no vieron Excel, pero sí Word y PowerPoint, ¿verdad? Están viendo unas interfaces bastante similares, ¿verdad? La pantalla principal nos muestra una matriz de dos dimensiones en donde está formada por una cuadrícula entre filas y columnas, ¿ok? Obviamente que estas filas y columnas son las que nos dan a, ayudan a nacer, mejor dicho, al famoso término de celdas, ¿sí? Donde cada una de estas celdas es un, tiene un nombre y un apellido único que está conformado por el nombre de la columna más el número de la fila a la que ésta pertenece, ¿sí? Ya se lo voy a explicar cuando ya abramos el archivo de Excel y se lo pueda, y se lo pueda mostrar como debe de ser. Y acá tenemos lo que decíamos, la ventana propia de Excel, ¿Vean? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, una ventana, como sabemos nosotros que estamos a través de un sistema operativo Windows, todos, todos los elementos de los programas se conocen a través de ventanas, ¿verdad? Tenemos estas zonas que usted está viendo en este momento, ¿verdad? Por la parte de arriba donde dice Libro 1 y Excel, este es el conocido como barra de título, ¿verdad? Esta es la barra de título, por acá tenemos la barra de acceso rápido. Más adelante se los voy a mostrar como más, más a detalle, pero aquí se las estoy presentando. Por acá tenemos la cinta de opciones, ¿Sí? Y aquí están las famosas pestañas, ¿Verdad? Que al darle clic a cada una de ellas, estas opciones que están aquí se van a cambiar. Por ejemplo, ahorita me encuentro en la pestaña Inicio. Entonces, todas estas que ustedes ven acá, ¿Verdad? Aunque está cortada ahorita, pero todas estas pertenecen a Inicio, ¿Sí? Pertenece el grupo. Este es un grupo, miren, le voy a delimitar por acá. Este es un grupo, ¿Verdad? Permítame un segundo. Un momento, por favor. Muy bien. Están delimitadas. Aquí está. ¿Sí? Están delimitadas ellas, como les decía, a través de su área, ¿Verdad? Por ejemplo, como les decía, esta que está acá, se conoce como barra de acceso rápido. ¿Sí? Esta que se encuentra acá, que complementa, obviamente es la barra de título. ¿Sí? Les mencionaba que toda esta es la cinta de opciones, ¿Verdad? Por ejemplo, Inicio, le competen todas estas opciones. Cuando cambiemos, por ejemplo, a Insertar, todas estas opciones van a ser otras. ¿Ok? También tenemos un botón que se llama el botón de Archivo, que nos lleva a algo que se conoce como Backstage. ¿Sí? El Backstage es como una forma de estar, como detrás de bambalinas, le dicen por ahí, ¿Verdad? ¿Ok? Luego de eso tenemos, vean, en cada, en cada opción de la cinta de opciones, tenemos esto. Miren, esto que está acá es un grupo. Este de acá es otro grupo. Y los nombres de los grupos aparecen en la parte inferior. ¿Sí? ¿Vean? Por ejemplo, si yo voy a cambiar fuente, o sea, el tipo de letra y el tamaño de letra, ¿A dónde me tengo que ir? ¿Me tengo que ir al grupo? Al grupo fuente, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque obviamente ahí está donde cambiamos el tipo de letra, el tamaño, en los efectos de negrita, cursiva y subrayado, los bordes, los rellenos y el color de la letra. ¿Sí? Ahí hacemos todo eso. ¿En qué grupo? En el grupo de fuente. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, pueden ir levantando su manita, ¿Verdad? Por ahí, para darles el espacio. Muy bien. Después de eso, después de que hemos visto esta parte. ¿Verdad? Después de que hemos visto. Lo que es. Esta parte acá. ¿Sí? Podemos nosotros encontrar lo que es celda activa. Miren. Esta celda me indica dónde es que yo estoy ubicado. ¿Sí? Y esta es barra de fórmulas. ¿Sí? Esta me indica el contenido de la celda. Y también ahí puedo yo editar lo que es una fórmula o una función o una operación aritmética. ¿Verdad? Dónde que la podemos trabajar para que se ha mostrado el resultado en las celdas. ¿Sí? Por acá tenemos lo que les mencionaba. Estas son las columnas. ¿Verdad? Y estas son las filas. ¿Ok? Algo que quiero comentarles. Y era lo que yo les decía. Por ejemplo, en esta celda. Que está acá. Que tengo ahorita seleccionada. Esa celda. Está entre una intercepción. Miren. Acá. Entre la columna. La voy a mover. Permítanme. Esta. Esta celda que estoy seleccionando ahorita. ¿Sí? Viene de una columna. Miren. ¿Sí? Voy a seleccionar acá mejor. De una columna y parte también de una fila. ¿Sí? ¿Qué columna estamos seleccionando acá? A ver. ¿Qué columna? ¿Alguien? Columna D. Muy bien. ¿Y qué fila? No sé si la alcanzaron a ver. ¿Qué fila es esta de acá? Fila cuatro. O la cinco. Fila cinco. Correcto. Muy bien. Entonces. Esta celda que yo tengo seleccionada acá. Tiene un nombre único. Se llama. De. Cinco. ¿Ok? Por acá veamos en el chat. Muy bien. Luz. Era de cinco. Gracias. Pero sí estaba cerquita. ¿Verdad? Aquí está. Estamos hablando de esta línea que está acá. ¿Sí? Entonces. Es de. Cinco. O sea. O sea. Como decían por ahí. ¿Verdad? Es de. Cinco. Miren. Esta. Celda que tengo seleccionada. Es de. Cinco. Ok. Entonces. Yo me puedo mover. Sobre cualquier celda. Y cada una de ellas. Tiene una. Un nombre. Y un apellido. Determinado. En este caso. Va a depender. De la letra de la columna. Más el número de la fila. En donde haga. El cruce. ¿Sí? Veamos. A ver. Si es cierto que pusieron atención. ¿Cómo se llamaría? Esta. Espera. Me voy a borrar todo. Mi amor. ¿Cómo se llamaría esta? A ver. G2. G2. Muy bien. G2. ¿Esta cómo se llamaría? ¿Esta cómo se llamaría? B5. Está en la fila 5. Ok. Veamos una última más. Esta. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Muy bien. G7. No sé si los demás. Han comprendido esta parte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ha comprendido? Sí. Ok. Muy bien. Sigamos. Sigamos. Muy bien. Ahora vamos a ver. Como les decía. Paso a paso. Las partes. ¿Verdad? Aquí ya con una explicación. ¿Verdad? Y esto lo hago porque. Para que ustedes lo puedan revisar. Más adelante. Cuando ya tengan ustedes. Es la presentación a su alcance. Veamos la sección A. Donde está la A. Dice. Barra de título. Ya ven. No les mentí. ¿Verdad? Muestra el nombre del archivo actual. Dice. Ah. El nombre del archivo actual. Ahorita dice. Libro 1. Y Excel. Es el nombre del programa. Veamos la letra C. Aquí está la. Perdón. La letra B. Perdón. Barra de acceso. Barra de herramientas de acceso rápido. Dice que es una manera de acceder a las funciones más utilizadas. O sea que yo puedo personalizar esa barra. Y poder colocar los íconos. De acuerdo a lo que yo. A lo que mejor me parezca. Veamos la C. La área C. Opciones de ventana. Dice. Aquí se puede cambiar. Qué tanto se muestra de la cinta de opciones. Con el botoncito que está tapando la C. Lamentablemente no se logra ver bien. Pero usted logra lo ver por ahí en su Excel. Pero también tenemos las opciones de minimizar, maximizar, restaurar la ventana o cerrar Excel. Ok. Aquí es donde podemos nosotros hacer esas tres actividades. Minimizar, maximizar, restaurar o cerrar la ventana de Excel. Y por último, D. Que es la cinta de opciones. Lo que les mencionaba hace un momento. Aquí vamos a encontrar las opciones necesarias. Para darle rienda suelta a cómo crear una hoja de cálculo. Con sus diferentes elementos. Que es lo que vamos a aprender a lo largo de este curso. ¿Verdad? No sé si tengan alguna duda con alguna de las partes. De las primeras cuatro. Porque vamos a ver otras más adelante. No sé si hay alguna pregunta. Pregunten. No tengan pena. Aquí lo importante es que ustedes tienen que revisar el material que se encuentra en la plataforma. Vean los videos. Por ahí van a encontrar un archivo de Excel para que ustedes puedan trabajarlo. ¿Verdad? Y este. Y puedan estudiar lo que está ahí. Ya vamos a hablar antes de finalizar sobre. Sobre la parte de la plataforma. Que me. Que me interesa mucho que ustedes conozcan. Muy bien. Seguimos con la segunda parte. Veamos otras cuatro letras. Veamos la letra E. Acá está. E. El campo indicar dice. Permite encontrar un comando al escribirlo. O sea. Es muy fácil que a veces. Yo me esté. Me esté rompiendo la cabeza. Buscando algún. Algún comando. Y no lo encuentre. ¿Verdad? Pero puedo poner algunas palabras claves. Y poder hacer uso de esta opción. De modo que podamos. Podamos encontrarlo en alguna de las pestañas. De trabajo. La letra F. Información de la cuenta de usuario de Microsoft. Si usted tiene una cuenta institucional. De alguna universidad. De algún. De algún órgano del estado. Donde ustedes tengan acceso a Office 365. Ustedes pueden colocar bien su cuenta de correo electrónico. Y no les va a estar pidiendo a cada momento. Que tienen que tener una licencia de paga. La letra G. Acá tenemos encabezados de fila y columna. Las columnas están etiquetadas. Como les dije. Por letras. Y las filas están etiquetadas por números. De este modo. Cada celda tiene un nombre. Que les he hablado con propiedad. De cada uno de los elementos. Que conforman esta cuadrícula. Que tenemos acá. Por último tenemos a H. Que es el cuadro de nombres. Donde se muestra. Que celda está seleccionada actualmente. ¿Sí? Al dar clic en alguna celda. Ese. Ese. Ese nombre. Va a aparecer. En esta celda de acá. ¿Ok? Y por último. Tenemos las últimas letras. ¿Verdad? Que serían la I. Que es la barra de fórmula. Donde yo les mencionaba. Que ahí podemos introducir. La información. En la celda seleccionada. La L. Que en este caso. Es las barras de desplazamiento. Las L nos ayudan a. Porque la cuadrícula. No crean que solamente es. Como de la A. La G. Como se muestra ahí. ¿Sí? Ya vamos a ver. Cuántas columnas hay. Cuántas filas hay. Se van a dar cuenta. Que es una cantidad. Bastante. Finita. Pero. Que bastaría. Para hacer una buena hoja de cálculo. Luego tenemos. La hoja de cálculo. Ah. Perdón. L. La hoja de cálculo. Que es donde se encuentran. Todas las celdas. Que conforman. Lo que nosotros conoceremos. Como hoja de cálculo. La M. Es la barra de estado. Y vistas. Ahí vamos a encontrar. El zoom. Donde podremos. Aumentar o disminuir. El tamaño de la hoja de cálculo. Así como también. Poder ver algunas formas de vista. ¿Verdad? O formato. En el que se pueden ver. Nuestra hoja de cálculo. Por aquí tenemos. Tres formas. Por favor. Ahí los que tenemos. El micrófono encendido. Muy bien. Y por último. El libro de trabajo. Que es donde tenemos. O contamos con el número de hojas. Que puede tener nuestro libro. Nuestro. Nuestro libro de Excel. Puede tener una cantidad. De hojas de cálculo. Como lo tenemos acá. Y cada una de ellas. Con la misma cantidad. De filas y columnas. Que vamos a ver. A continuación. Solo quiero terminar con esto. Para poder. Para que nos vayamos directamente. A hacer algo. En la hoja de cálculo. ¿Verdad? Para que ustedes puedan practicar. Conmigo. Vamos a ver. Celda. Rango. Celda activa. Rango activo. La celda. ¿Verdad? Como lo dijimos anteriormente. La celda. En este caso. Es cada uno de estos elementos. Miren. Donde yo estoy dando clic. En este momento. Cada uno de ellos. Es una. Es una celda. Miren. Estamos. Cada una de ellas. Es una celda. Y cuando le damos clic. Sobre ella. Se convierte en. Una celda activa. ¿Sí? En este caso. Por ejemplo. Tengo ahorita. Esta celda. Que es. G5. ¿Vean? No sé si están viendo. Mi hoja de cálculo. ¿Me confirman? Por favor. Sí. Ok. Vean. Estoy en G5. Y aquí en nombres. En cuadro de nombres. Me aparece G5. Ok. Entonces quiere decir. Que estoy en G5. Doy clic por acá. Ah no. Ahora ya estoy en L10. Doy clic por acá. Estoy en B17. Doy clic acá. Estoy en N2. Entonces. Esas son. Las celdas activas. Ahora bien. ¿Qué es un rango? ¿Sí? Un rango. Es una serie de celdas. Seleccionadas. Ok. Vamos a ver. Por ejemplo. Doy un clic. Aquí en B3. Y me muevo. Sin soltar el botón. Izquierdo del mouse. Y ya tengo una. Un rango. Seleccionado. Miren. Esto es un rango. ¿Sí? Este es un rango seleccionado. El que tengo a continuación. ¿Por qué? Porque lo marqué con el mouse. Pero por ejemplo. Yo pudiese marcar. Un ejemplo. Este rango. Miren. ¿Sí? El rango viene desde dónde. Desde D3. Hasta H16. 16. Miren. ¿Sí? Aquí voy a marcar las letras. Para que ustedes vean. ¿Sí? Entonces. Este es un rango. Pero es un rango de celdas. Pero cuando yo lo hago con el mouse. Miren. Ah. Entonces. Este es un. Un rango de celdas. Activa. ¿Sí? Estamos. Les comparto acá los conceptos. ¿Verdad? Celda. La intercepción entre fila y columna. Y sirve para ingresar datos. Rango. Conjunto de celdas adyacentes. Pueden ser filas y columnas. O una combinación. La celda activa. Es aquella donde se encuentra. Actualmente seleccionada. Y el rango activo. Es el rango que actualmente. Se encuentra seleccionado. Entonces. Volvemos aquí a Excel. Miren. Por eso les. Les. Lo explicaba acá. ¿Sí? Acá lo que tengo en este momento. Vean. Si yo lo hago con el mouse. Es una. Un rango de celdas. Activa. ¿Por qué? Porque la seleccioné con el. Mouse. Ahora bien. Pero si usted. Me dice. Ah. Es que fíjese que yo voy a tomar los datos. Desde. Desde los valores que dicen. Desde F. 3. Hasta J. Catorce. Ah. Pero no los ha seleccionado con el mouse. Entonces. Eso solamente es un. Run. ¿Estamos? No sé si por acá había alguna preguntita. O alguien levantó la mano. Veamos. ¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Ok. Muy bien. Ya vamos a. A ver. Esta parte que les mencionaba. ¿Verdad? Aquí está lo que les mencionaba. Miren. Filas. ¿Verdad? Dice que. Los números. Están. Valga la redundancia. Enumerados. Las filas. Están enumeradas. Desde el 1. Hasta el 1. 1.048.576. O sea. Que hay 1.048.576. Filas. Ahora bien. En las columnas. De izquierda a derecha. Empezando con la letra A. Hasta la letra. Hasta la combinación de letras. XFD. Hacen un total de 16.384. Columnas. Miren. Vean que con esta cantidad. Es más que suficiente. Para que nosotros. Nos podamos divertir. ¿Verdad? Realizando cálculos. Haciendo operaciones. Gráficas. Etcétera. Etcétera. ¿Verdad? Ojo. Con esto que es muy importante. Estos son datos. De interés. ¿Verdad? ¿Cuántas filas tiene. Un libro de Excel. 1.048.576. ¿Y cuántas columnas? 16.384. Muy bien. Por acá está el ingreso de Excel. Que eso me lo voy a saltar. ¿Verdad? Y vamos entonces a pasar a lo que es nuestra hoja de cálculo en Excel. Muy bien. ¿Me confirman de que ven mi hoja de cálculo, por favor? Sí. Muy bien. Hola. Sí se ve. Hola. Dígame. Sí se ve. Sí. Ok. Muy bien. Vamos entonces a hacer una pequeña práctica. Vamos a ver. Por acá me escribieron. Gracias, Elizardo. ¿Verdad? Por contestarnos por ahí. Muchas gracias, Sofía. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña actividad sencilla para ir reconociendo un poco. ¿Verdad? Me gustaría que en este momento todos pudiesen abrir su libro de Excel. ¿Me hacen el favor? Abramos un libro de Excel. y me confirman. Y me confirman. Ok. Algunos por ahí me escribieron en el grupo de WhatsApp. Ahí van a disculpar, ¿verdad? Pero, este, no les había checado por ahí. Muy bien. Antes de continuar, este, ahí en el grupo de WhatsApp y en el grupo del chat de Zoom, les voy a compartir un formulario. Por favor, me lo llenan antes de que finalice la clase. Pero yo les voy a avisar en el minuto exacto para que lo puedan rellenar. Es una asistencia, ¿verdad? Así que se los dejo por ahí. Todavía no está activo. No vayan a ingresar. Ok. Muy bien. Ya activaron, ya abrieron su, su libro de Excel. Por favor. Por ahí me confirman. Ok. Muy bien. Gracias. Para los que no, pues voy a tratar la manera de explicar acá la actividad, ¿verdad? Y luego voy a tomar una captura y la voy a compartir al grupo de WhatsApp para los que no lo puedan terminar, ¿verdad? Y, este, podamos ir ya introduciéndonos a esto. Sé que para algunos, ¿verdad? Este, podrá ser que estemos hablando de, en la, en la dinámica que vamos a realizar ahorita, sea muy fácil, excelente, ¿verdad? Y para otros, tal vez les cueste, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vean, necesito que, por favor, con el mouse, ¿verdad? Para ustedes se vayan, vayan dándole clic a las celdas, ¿verdad? Para que verifiquen qué cuadro de nombres, si cambia cuando ustedes le dan clic a una celda. Eso es lo primero que quiero que haga. ¿Ok? Hagámoslo, por favor, verifiquen, ¿verdad? Que sí, cuando ustedes dan clic en cualquier celda, automáticamente el cuadro de nombres me va a mostrar la celda en donde yo estoy en ese momento. A ver, ¿cómo se llama esta celda cuando, cuando aparece en el cuadro de nombres? ¿Se llama? G10 Se llama G10, en este caso. Activa. Correcto, se llama celda activa. Muy bien, gracias. No, no pude ver quién me participó. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Francisco. Ok, gracias Francisco. Muy bien, ¿verdad? Entonces, es la celda activa. Muy bien, Sofía, gracias. Ok, muy bien. Ya que vimos esta parte, ¿sí? Vamos a empezar como en programación se hace, ¿verdad? Nos vamos a ir a la primera celda, a la primera celda que conocemos como A1, ¿ok? Y quiero que, por favor, hagan lo siguiente. Con su teclado, escriba Hola Mundo. Miren. Muy bien, me confirman, ¿verdad? Espero que vayan ahí escribiendo conmigo Hola Mundo y luego pulsen la tecla Enter de su teclado. ¿Sí? Para los que me están escuchando y están haciéndolo en Excel, obviamente, después de haber escrito y dado, y haber pulsado la tecla Enter en su teclado, ¿verdad? La celda activa seleccionada después de eso sería ¿quién? A2. Correcto. Muy bien, excelente. A2. Fíjense bien otra cosa. Vamos a volver a escribir algo. Muy bien, gracias Carlos y Lizardo. Vamos a escribir otra cosa acá, un poquito más largo. Vamos a poner curso de Excel. Escribámoslo, por favor. Curso de Excel. Curso de Excel. ¿Ok? A continuación, no vayan a pulsar la tecla Enter. A continuación, en la barra donde tenemos lo que es la barra de fórmulas, aparecen dos chequecitos. ¿Verdad? Bueno, son tres, pero los primeros dos son. Uno es una X y el otro es una palomía, un chequecito. Bueno, si usted le da clic a la X, lo que usted acaba de escribir se va a borrar. Mira. Lo voy a volver a hacer. Curso de Excel. Mira. Ahora, si usted pulsa la palomía que dice introducir, entonces automáticamente la información o lo que usted escribió queda guardado en la celda que está. Y no se movió la celda activa. ¿En qué celda estamos todavía? A dos. Muy bien. En la celda A dos. ¿Ok? Entonces, por lo regular, estos son los dos métodos que podemos ocupar para ingresar información. ¿Sí? Lo podemos usar a través del teclado, que es la vía más rápida, pero también tenemos a través de estas dos opciones que son cancelar e introducir de la barra de fórmulas. ¿Sí? ¿Se ha entendido esta parte, chicos? ¿Se ha entendido? Sí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces presionamos la palomía. Correcto. Si yo escribo algo, por ejemplo, escribo mi nombre, Carlos Mauricio Galdámez. ¿Ok? Todavía no le he dado enter. Si ustedes se fijan, el prompt o el cursor aparece todavía en la celda. Si yo me vengo aquí y le doy clic donde dice introducir, automáticamente me guarda la información que yo escribí en la celda. Pero si yo lo hago en la celda de abajo, por ejemplo, con mi apellido, con mi nombre, mi primer nombre, mi primer apellido, perdón, y le doy en la X sin haberle dado enter, entonces automáticamente me borra el contenido de la celda. ¿Sí? Ok, gracias, Clara Luz. Hola, buenas noches. Hola, Wilmer. Wilmer, perdón, díganos. ¿Qué Excel es el que está ocupando? Porque yo creo que es el 2010 y no tiene las mismas funciones, obviamente. Ok, yo estoy ocupando la versión 2019. Ok, pero en el dado caso de que la versión, en este caso, la barra de fórmulas debe de tener, contar con algunos dos elementos acá. Puede revisar ahí, ¿verdad? Su versión. Y por lo regular siempre es una X y una palomía. Casi siempre es, tiene que estar en esta, en esta parte de la barra de fórmulas. ¿Revis? Hola, una pregunta. Diga, Clara Luz. ¿Eso también se podría hacer con un rango seleccionado? ¿Se podría borrar de la misma manera con la, presionando la X? Ok, sí, pero la cuestión está de que cuando usted selecciona un rango, señorita Clara Luz, nosotros seleccionamos un rango y automáticamente, si yo empiezo a escribir, por ejemplo, acá, hola, y le doy enter, o le doy acá, obviamente, va a pasar a la siguiente y así sucesivamente. Pero sí va a funcionar, ¿sí? Mira. Ah, ok. Sí va a funcionar. Igual si le doy con la X, ¿vea? Se va a borrar. Pero no voy a escribir directamente de la celda, sino que desde la barra de fórmulas. Cuando es un rango, ojo, es la única diferencia. Ah, ok, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos tiempo para contestar alguna pregunta y luego les dejo la pequeña actividad ahí para que la, para que la trabajen. Es cortita, no se preocupe, no, no, no es, no es tan gran cosa ahí, porque vamos a explicar eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Una consulta. Diga. A mí me ha pasado, y quizás por la misma información, que a veces estoy escribiendo o ya he dejado el texto listo, pero de repente por algún motivo intento escribir en otra celda. Y como que el texto se corta o se borra, entonces eso a veces se da como estrella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría ser para que eso pase? Vaya, hay una cuestión por ahí, gracias Miguel por su pregunta. A veces sucede esto, miren, que suele darse de que yo estoy escribiendo. Ya le contesto, permítame. Estoy escribiendo, por ejemplo, acá tengo esto, esto que he escrito, me abarcó entre A y B. Y si digamos usted quiere escribir entre B. Por ejemplo, me queda algo así. Acá lo que ha sucedido es de que a veces la celda, donde usted ha escrito, después de lo que usted dice que le pasa, es porque está encima de la otra. Entonces, aquí lo que hay que tener, lo que hay que tener cuidado, perdón, es en el tamaño de las celdas que usted le está dando, ¿verdad? Para que no le, no le interfiera una, un tamaño de celda con la que sí. Porque eso es lo que pasa con lo que usted me está mencionando a continuación. Anteriormente, perdón. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con los tamaños de las celdas. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? No sé si le contesté, Miguel, Miguel Ángel. Sí, sí, le comprendí. Gracias. Ok, muy bien. Ahí hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dejar acá, ¿cómo se llama? La actividad que vamos a realizar. Permítame un segundo. Quiero ver si se las comparto mejor al grupo de WhatsApp. ¿Ya todos están en el grupo de WhatsApp? Yo aún no. ¿Aún no? Muy bien. Yo tampoco no estoy agregado. Ok, entonces ahorita les comparto. Yo aún no todavía. En este chat de Zoom, les voy a compartir lo que es el enlace al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Permítame. Quiero ver qué es el de 8 a 9. Ok. Este es el de 8 a 9. Por favor, agréguense, ¿verdad? Y ahí les voy a compartir, cuando esté la mayoría, la hoja que van a dibujar. Ok. Este, agréguense, por favor. Y ahorita les comparto. Y si alguien no alcanzó a ver la tabla, es una tabla bien sencilla. Listo. Ustedes lo que van a hacer es dibujarme esa tabla, ¿ok? Van a escribirla tal cual como está ahí en una, en una hoja de Excel. Desde la fila 1 hasta la fila 11. Y van a usar la columna A, B, C, D y E. Aunque en E todavía no hay nada. Pero eso, por eso lo vamos a dejar de esa manera. ¿Ok? Lo acabo de mandar al grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Y ahorita les estoy activando lo que es la asistencia para que se puedan apuntar. Desde ya pueden ir y ingresar a lo que es el enlace, ¿verdad? Para, para marcar asistencia. ¿Ok? Así que coloquen ahí sus datos tales como son. ¿Ok? Muy bien. Antes de que nos, antes de finalizar, porque, por ser, como les decía, una sesión bastante teórica, por ser el día de hoy, ¿verdad? Este, quiero comentarles lo siguiente. ¿Todos ustedes ya les, ya les hicieron llegar sus credenciales de acceso? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Vaya, recuérdense que ustedes deben de estar ingresando en la plataforma, ¿verdad? Porque deben de cumplir un tiempo de 24 horas trabajando con la plataforma y 16 horas conmigo. ¿Ok? Para los que no han entrado es online.inglés. Aquí se lo voy a poner ingléscorporativo.net, ¿verdad? Ingresen ahí, tienen que haberles enviado un usuario y una contraseña o tienen que realizar un procedimiento para ingresar, ¿verdad? Y ustedes podrán ver la siguiente, la siguiente página. Permítanme un segundo. Sería esta de acá. Ahorita se las presento. Entonces, por favor, tratemos la manera de ingresar, ¿verdad? Porque, este, ustedes ahí se las está monitoreando. Esta es la clase de hoy. Vean, aquí está que es Excel, las ventanas, toda la información. Entren, por favor. Aquí están más detenidamente las partes de la distribución de la ventana de Excel. ¿Verdad? Cómo se ingresa información. Luego, por aquí, este es el primer ítem que van a ver. El segundo es este, donde dice video. Aquí hay un video, ¿verdad? Donde hay un compañero que les va a explicar, ¿verdad? Más de lo que nosotros hemos visto el día de hoy, ¿verdad? Es para complementar, ¿verdad? Y luego, ustedes, por acá, más adelante, ya esto sería para el día de mañana. Este, el 1.3 es para lo que vamos a ver mañana. Pero ustedes pueden avanzar. Ahí lo pone el grupo. Ah, ok. Si toda esta información ustedes tienen que haberselas hecho llegar, Francisco, a través de una cuenta de correo electrónico. Lo vean. Sí. Revísenla, por favor. Y si no, pues yo se la vuelvo a compartir en el grupo de WhatsApp. Ok. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? Vamos a ver. René, para los que tienen ese problema, por favor, escriban al WhatsApp, ¿verdad? Para que les puedan brindar la asistencia de por qué no, por qué no están inscritos, ¿verdad? Bueno, entonces, como les mencionaba, este, esto sería todo por el día de hoy. Dentro de un momento les voy a hacer llegar el enlace correspondiente a esta presentación, ¿verdad? Espero que logren, estemos logrando entrar todos. Solamente les quiero pedir que, este, no vayan a estar faltando. Recuerden, vamos de lunes a jueves. El viernes descansamos, sábado y domingo también, y regresamos hasta el siguiente lunes, ¿verdad? Entonces, hoy vamos desde hoy hasta el jueves. ¿Preguntas? Una consulta. ¿Dónde es que nos llevamos a anotar la existencia? Acá, al enlace que dice Forms, permítame un momento, se los voy a volver a compartir. Yo tengo un problema, me pide que, que entre a la cuenta de Gmail. Sí, tiene que, tiene que tener por lo menos una cuenta de correo activa, no hay ningún problema. Jorge. Hola, yo solo tengo una duda. En mi caso, yo estoy ocupando el Excel, pero el Excel online, ¿habría problema? Creo que no, pero en las prácticas creo que no habría ningún problema. Sí. Ah, ok. Bueno, gracias. Vaya, Brenda me hace una pregunta muy importante. Hay que enviarle el ejercicio solamente para practicar. El ejercicio es para que ustedes lo hagan. Al final, el día mía, el día jueves, les voy a mandar un enlace donde ustedes van a subir los cuatro ejercicios de la semana. Ok. Ok, muy bien. Este, les agradezco mucho. Espero hayan llenado la asistencia. Verdad, en cinco minutos se va a cerrar, así que los que no hayan hecho su, su asistencia, verdad, este, y lo voy a lamentar mucho, pero, aunque van a estar grabados acá, esa es una asistencia personal para mí, ok. Ok, rapidito, por favor, Jorge. ¿Dónde está la asistencia? Acá se los dejé en el grupo, en el chat de Zoom. Zoom. En mi casa la cuenta mía es de Hotmail y está pidiendo cuenta de Gmail. Vaya, ahí sí puede hacerse, aunque sea una cuenta de Gmail, para, por lo menos para estos cursos, se lo agradecería, porque sí, de Hotmail sí no tengo acceso, porque es formulario de Gmail. Ángel. 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 Ángel, diga. La actividad la has dado en el grupo de WhatsApp o. Sí. En el grupo de WhatsApp está la captura de la imagen. Bueno, muy bien, los tengo que dejar porque ya, este, estoy, tengo que iniciar con otro grupo, así que nos vemos el día de mañana. Si tienen alguna otra duda, déjenmela en el grupo de, de, de WhatsApp y los que no pudieron, este, llenar la asistencia, si me esperan un momentito, se las voy a volver a habilitar para que puedan, eh, hacer su, su asistencia, ¿ok? Así que, ah, y esta clase va a quedar grabada, así que más tarde le voy a hacer llegar su, el enlace para que ustedes le acuerdan. Feliz noche y bendiciones para todos. Éxitos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.